Es ese remix, y me traje a Camilo Tú, está pa' comerte toda querida si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, eso que ya no pa' nunca ser Ay, eso falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer, por lo que se cae de ti Tú somos color café, te apoderaron de mí Bueno, por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa son de mis años vivos Yo quiero conocerte, como nadie te conoce Dime que me quieres, pa' ponerlo en esta voz Pa' mostrarte que yo soy tuyo, que de las costillas me tatuó Tu nombre, yeah Que es lo que tiene, yo no sé Que me mate, no sé por qué Otra meseta cajito, secreto que no sé Porque tú, tú, con ese tatu Tú, tú, está pa' comerte toda querida, bebé Aquí estás tú Yo no sé, tú, con ese tatu No se falta nadie, este haces falta nada, bebe. Ay, que yo no quiero amarme, que no seas tú en mi cama. Baby, cuando te despiertes, levanta antes que te vayas. Solo tu boca es lo que desayuno, siempre otro bello, un momento oportuno, como yo no hay ninguno. Déjame ser tu nomada, bebé. Tú, va pa' comerte toda la cojita, que estás tú. Te ves tan rica y sacuarita y de ese tatu. Ay, así que ya no está nunca suyo, papá. Solo falta nada, que estás tú. Tú, te va pa' comerte toda la cojita, que estás tú. Te ves tan rica y sacuarita y de ese tatu. Ay, así que ya no está nunca suyo, papá. Y no se falta nada, si estás tú. Me está volando, Camilo. Camilo. Camilo.